Bueno, y a continuación vamos con el paso a paso. Entonces, primero, posición inicial, los dos puños justo enfrente de tus hombros. ¿Cuál flor de campo? Tienes que hacernos, o sea, lo divierto. Ahora, cuando ellos gritan, show time, hacemos esto, con la mano derecha las tendemos hacia el frente. Ahora, uno, dos, tres, show time. Ahora, cuando dicen new is time, señalas con los dos dedos hacia tu codo. New is time. Entonces, show time, new is time. Y por último, de la forma más letra que puedas, para que entiendas lo que vamos a decir, hacemos el corazón y decimos bienvenidos a Colombia. Entonces, show time, new is time, bienvenidos a Colombia. Es muy importante que vocalicen el bienvenidos a Colombia, lo hagan tranquilo y lento. ¿Por qué? Porque queremos que los chicos entiendan que puedas estar en Colombia. Y es cool. Entonces, lo vamos a hacer de nuevo. Posición de flor de campo, no sé por qué. Uno, dos, tres. Show time, new is time, bienvenidos a Colombia. Por favor, practiquenlo. Sí, gracias. Hola a todos, este es el fan action para el fan de New is, que se va a realizar el próximo 6 de septiembre. Entonces, todos en posición, por favor. Uno, dos, tres. Show time, new is time, bienvenidos a Colombia. Sí, gracias.